A continuación haremos un caso o una simulación de caso de un paciente con Parkinson de 5 años de evolución que presenta temblor esencial bilateral en miembros superiores, marcha festinante, postura hipersifótica y rodillas en flexión. Vamos a empezar mirando cómo podríamos generar engramas cerebrales para la modificación de esa postura. Entonces la postura que presenta nuestro paciente es una postura sifótica, inclina un poquito la cabeza y las rodillas ligeramente flexionadas. Esta postura se produce por debilidad muscular y por desuso que es muy propio del paciente con enfermedades de este tipo como el Parkinson. Entonces lo primero que yo voy a hacer es el refuerzo como normalmente son personas mayores, yo voy a colocar la pared de base como para simular una posición en descarga. Lo primero que voy a corregir en ella es la posición de la cabeza, voy a decirle que debe quedar contra la pared pero debes meter el mentón un poquito, perfecto. Lo segundo que vamos a hacer es llevar los hombros hacia atrás de tal manera que los homoplatos queden completamente apoyados en la pared y vamos a ir extendiendo progresivamente las rodillas. Aquí ya hicimos una modificación sustancial de su postura. Lo que yo puedo hacer para empezar a controlar el temblor es pegar los brazos a la pared y le voy a solicitar a ella que abra los brazos, mantenga las palmas de las manos mirando al frente y los dorsos de la mano completamente contra la pared. Entonces démonos cuenta cómo en un segundo se modificó la postura. Entonces vuelve a la postura inicial en la que empezamos, por favor. Solamente con el contacto manual modifiquemosla de nuevo vas a hacerla tu activa, todas las correcciones que hicimos. Únicamente con el comando yo y con la asistencia de ese movimiento yo puedo modificar una postura. Ella debería mantenerse en esa postura de dos a cinco minutos pero digamos que contamos con la tolerancia de nuestro paciente. Si definitivamente nuestro paciente no tolera todas las posiciones pues debemos primero modificar cabeza, luego modificar brazos y así paulatinamente llegar a la posición que requerimos. Si el paciente ya tolera perfecto esta posición podemos hacer pequeñas inclinaciones de tronco al frente, ¿cierto? Sin olvidar la posición de la cabeza, llevar los hombros hacia atrás, que la espalda nos quede en una línea recta y en esta posición también la podemos mantener. Para estimular esta musculatura para vertebral, la posición de la columna cervical y la posición de extensión de las rodillas. En el caso de que nuestro paciente, este paciente presenta una rigidez a nivel cervical vamos a tener que hacer otras maniobras distintas. Vamos a plantear otras estrategias terapéuticas que pueden ser útiles con nuestro paciente con Parkinson. Recordemos que todas estas estrategias que estamos planteando van orientadas a favorecer la plasticidad cerebral en nuestro paciente. Pero obviamente antes de ello tenemos que jugar con cada uno de los signos y síntomas que presenta y todas las deficiencias musculares y articulares que se denotan en la evaluación fisioterapéutica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recordemos que es hacer la retroalimentación postural en ella. Nos dice que este usuario tiene rigidez cervical, por lo cual nosotros podemos instaurar una medida de estiramiento convencional en este paciente. A la vez que estiramos, podemos hacer un poco de digitopresión en el músculo trapecio fibra superiores para enviar información a los puntos motores. Podemos hacerlo de un lado, hacemos el estiramiento y luego hacemos la activación del punto motor. Podemos también, con el fin de disminuir la rigidez, podemos realizar maniobras en la parte posterior que también nos van a ayudar para generar una activación de la musculatura posterior. Entonces, por favor, vas a empujar mi mano hacia atrás con tu cabeza. Muy bien. Perfecto. Llévala hacia atrás, sostiene, sostiene, descansa. Muy bien. Repetimos. Llévala hacia atrás, sostiene y descansa. Tenemos que hacer mínimo entre 6 y 10 repeticiones para favorecer, uno, la disminución del tono en la parte cervical y dos, para mejorar esa postura sifótica y con cabeza flexionada que nuestro paciente presenta. En este caso que tenemos los hombros hacia adelante, lo que vamos a hacer, aparte de la retroalimentación, podemos solicitarle a ella que yo voy con mis contactos manuales a colocar una mano delante y otra detrás y solicitamos a ella que en esta mano me haga fuerza hacia adelante y en la mano izquierda hacia atrás. Vamos con fuerza, yo voy a soltar y lo que voy a hacer es favorecer esta disminución de la rigidez a nivel cervical y a nivel de la cintura escapular y pélvica. Para la parte del temblor, yo puedo hacer descargas de peso, voy a colocar las manos de mi paciente al lado y lado, le voy a solicitar que extienda el codo, estira el brazo por favor y que descargue todo el peso de la extremidad sobre la camilla. Que lo haga de un lado y que lo haga del otro. De esta manera, nosotros podemos disminuir al menos por un tiempo corto ese síntoma de temblor que es tan inhibitorio para las actividades de la vida cotidiana. Si nuestro paciente aún cuenta con una fuerza suficiente para realizar un ejercicio activo resistido, el ejercicio con carga nos va a generar también un control pues no tan elevado, pero nos va a generar una ayuda en el manejo del temblor. Entonces, ¿qué le podríamos decir a ella? Que coja su pesita, damos una pesa de acuerdo a la nota muscular y vamos a levantar la cabeza, vamos a primero alinear nuestra postura y lo que vas a hacer es levantar los brazos a la altura de los hombros. Te vas a mantener en esa posición. Una vez llegue el momento, pues vas a bajar los brazos y te vas a quedar 10 segundos, descargas el peso sobre la camilla, descarga las manos sobre la camilla, descarga el peso aquí lateral. Muy bien, descargas aquí, descargas aquí, agarras tu pesita, subes, alineas tu posición, sostienes un momento, bajas, colocas las manos sobre la camilla, descargas a este lado, descargas a este lado y de esa manera podemos enviar varias señales para favorecer la neurogénesis a nivel de nuestra plasticidad cerebral.